Aviones Sukhoi rusos de Nicolás Maduro no son operativos. Un avión Sukhoi dejó de funcionar cuando despegó de la base aérea Capitán Manuel Ríos del sombrero en el estado de Huarico. La desgracia sucedida solo deja en evidencia lo que Estados Unidos ya había advertido meses atrás. Venezuela usa aviones que pertenecen a Rusia y no tienen mantenimiento y no son operativos. Es por eso que de las 52 veces que un avión espía de Estados Unidos entró a espacio aéreo de Venezuela, solo una vez un Sukhoi se acercó. La inteligencia de Estados Unidos detectó que la armada de Maduro no está operativa. En ejercicios pasados se habían visto algunos fallos de los equipos. Ya habían habido fallos en helicópteros. Estados Unidos sabe la calidad y cantidad de los equipos militares del régimen y cuántos soldados hay que pondrían la cara por Nicolás Maduro. Analistas habían dicho que dudan sobre la cifra de los equipos. Algunos equipos han dejado de funcionar. Rusia envió hace muchos años atrás tanques y aviones, al igual que China, con los radares. De los pocos equipos que quedan, dejan duda por la falta de capacidad por falta de mantenimiento. No hay repuesto para helicópteros y otros aviones. Un país sin comida no tiene un buen equipo de soldados tampoco. Se han visto helicópteros con piezas de otros helicópteros no compatibles. La mayoría de estos equipos han dejado de funcionar. Hay muchos proyectos inconclusos, como la fábrica de fusibles entre Rusia y Venezuela. Eso no funcionó. Venezuela está en el ranking 48 de potencia militar. Ha bajado al 71 y quizás ahora está en la posición 90. Mientras que Estados Unidos está en la número 1. Una tragedia que evidencia el mal estado de los aviones y equipos militares, al igual que plantas eléctricas, hospitales, sistemas de agua para la población. Es obvio que el régimen está deteriorado. Y sin apoyo para mantenimiento total de todas las áreas. No solo la militar. Es en todas las áreas y el desgaste que se vio una vez que le pasó también ya a Cuba. Nicolás Maduro enfrenta un gobierno con un desgaste en todo. Servicios básicos, en personal, en viviendas, en luz eléctrica, en agua, en muchas cosas. Y esto evidencia una vez más por qué Nicolás Maduro debe renunciar. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.